Ganadores de las entradas que sorteamos hoy, más de 30.000 pesos en entradas hoy. Para Diego Reinholt, Florencia 3.51 y Mariano 7.81. Para ganadores de QV4, Carolina 0.30, Agustina 6.39, Yamila 3.93. Para Hombre Vertiente, Agustín 8.85, Alicia 3.34, Lucas 7.93, Flavia 9.29, Adriana 8.17. Para Zincodificar Izbaca, Luis Fornero 6.81, Romina 569, Gato Peters, Susana 168 y Tomás 8.31. Para Jorge Rojas, Verónica 703, Janina 0.26, los ganadores de Lit y Quillá, Nicole 2.99, Lourdes 2.61, Andrea 211, Tomás 443. Todos serán contactados por producción. Ya está todo, ¿no? Liquidamos todo. Bueno, nos tenemos que ir ahora.